¡Hola gente! Y estamos de vuelta acá en Ganadero Steakhouse con este súper especial que tenemos para todos ustedes conmemorando la independencia de nuestro país, ese 5 de julio que marcó la historia de lo que es capaz el venezolano. Yo quiero aprovechar el momento para destacar también a una venezolana, Loli Fuenmayor, que me hizo este maravilloso detalle de la bandera de nuestro país, Venezuela. Muchísimas gracias Loli por este detallazo. Y además quería comentarle a Gaby Vegas que yo me he casado tres veces. Así he visto, por tus redes. Con la misma persona, ¿será que yo me hago el cuarto anillo? Pues sí, porque no me has invitado a las otras. Vamos a hacer la cuarta boda para invitar a los que no han ido a las tres primeras. Por favor. ¿Y qué tal si te digo que precisamente ese anillo va a ser de quién? De Rose Gold. De Rose Gold, claro, por supuesto. Bienvenida. Bienvenida, Tabata, ¿cómo estás? Por supuesto, vamos a estar invitados a la boda. Claro que sí, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, gracias por la invitación. Nosotros felices. Estamos muy felices de estar acá. Felices de estar acá. Qué bueno, de verdad, que puedan estar con nosotros en un día tan importante porque son venezolanos, una pareja venezolana que han tenido gran éxito acá en los Estados Unidos con su emprendimiento que es de joyas. Y lo bonito y lo que me encanta de ustedes es que trabajan en equipo. Sí, nosotros somos una empresa familiar que hemos llegado acá a trabajar con pasión, con compromiso. Hemos dado todo de nosotros por dejar nuestro nombre de Venezuela en alto en este país y que estamos súper agradecidos de que nos haya abierto las puertas a toda la comunidad inmigrante venezolana. Y por supuesto, Vete de Miami, que es el canal de todos los venezolanos. Así es. Pero obviamente muchas personas piensan a veces cuando venimos a otro país que no podemos seguir lo que hacíamos en nuestro país. Y precisamente Rose tiene una trayectoria que nació en Venezuela, se construye allá y luego se viene para acá, para los Estados Unidos. Sí, así es. ¿Qué se siente precisamente lograr el éxito de Venezuela y traer la bandera acá a los Estados Unidos? Bueno, se siente muy bien, pero todo eso se logra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. No es tan fácil. Con mucho, mucho, mucho esfuerzo. Pero ha valido la pena. Sí, todo vale la pena, todos los esfuerzos que tú hagas valen la pena. Es una experiencia haber salido de nuestro país y poder construir en este país y ser un ejemplo y una motivación para tantas personas que están acá y decirles que sí se puede, que sí, que luchen por sus sueños, que este país nos da oportunidades y que no es fácil, pero sí se puede. Así es. Bueno, pero la gente piensa que muchas veces cuando uno va a una joyería solamente va a conseguir una u otra cosa y probablemente la mayoría sea así, pero Rose tiene varias formas de obviamente atender al cliente. Tienen las joyas, tienen los anillos, tienen las cadenas, que por cierto aprendí que aquí en Cuba tiene un nombre particular, aquí en Estados Unidos los cubanos tienen a sus cadenas un nombre particular, pero también están en la gama de los relojes de lujo, pero a mí me ha interesado mucho un punto importantísimo, que son los entrenamientos, los cursos, para que la gente pueda aprender cómo hacer el negocio del oro. Cuéntanos un poco de eso. Sí, nosotros particularmente queremos dar todo nuestro conocimiento a las personas para que puedan emprender un negocio aquí en Estados Unidos, enseñándoles cómo se compra oro, cómo se venden joyas. Nosotros tenemos un plan también de personas que quieren comercializar nuestros productos y tenemos precios al mayor, se pudiera decir, o un poco más, para que las personas puedan tener una ganancia de esto. Eso es maravilloso, porque ustedes ya tienen su negocio estable, gracias a Dios, y aún así están buscando la forma de ayudar a otros venezolanos a que puedan surgir como lo han hecho ustedes. Exacto. También queremos impartir cursos para que las personas puedan incursionar en todo este mundo y lo hagan con la mayor capacitación posible. Nosotros nos encanta ayudar a todo el mundo, todo el que quiera nos puede llamar, les podemos brindar toda la información que necesiten. Hacemos anillos de compromiso también. Sí, ya sabes, ahí viene otro anillo. El anillo para cuatro horas, yo tengo tres, por favor, el cuarto ahora. Listo, no, puede faltar el cuarto. Atención personalizada 100%, anillos de matrimonio. ¿Qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más buscan? Bueno, nos piden muchos anillos de matrimonio, muchos. Porque además ustedes se dedican al diseño, a la creación de la pieza, la pieza puede ser diseñada por el cliente y que sea única. No, yo no tengo anillo. Ajá, ¿y el anillo para cuánto? Mira, Gabi, venga, tiene el anillo. A ver si te alcanzo. A Fran Rose, le busca el anillo y se lo pone. Y ahí son de hostil. ¿Verdad que sí? Y no ve bellezas. Sí. O sea, yo soy como alérgica a eso, pero cuando los vi, yo dije, ay, provoca. No, sí, Gabi, nosotros hacemos los anillos especiales para las parejas. Nosotros los elaboramos. ¿Y lo más loco? Lo más loco que alguien vaya... Eh, dientes. Eso. Quería que lo dijeras tú. Tú sabes que eso es muy extraño, porque en la época que uno era chamo, tu abuelo, de repente lo hacía, pero era muy extraño. Y ahora ha vuelto nuevamente esa moda. Ahora, yo también quería que comentaras, porque a través de las plataformas digitales, las cuentas de Instagram de ustedes, también me he dado cuenta que dan la información de la diferencia, del tipo de oro, de que puedan diferenciarlo, de que puedan entenderlo. Y eso es muy valioso, porque a veces te meten gato por liebre. Sí, nosotros tratamos siempre de ser muy transparentes y de explicarles a las personas, porque el mundo del oro no es muy común. A lo mejor tú crees que es amarillo, es oro. Claro. Y entonces siempre nos gusta explicar cuáles son las diferencias entre los quilates del 10, del 14, del 18, los colores del oro. Y bueno, nosotros estamos aquí para dar todo nuestro conocimiento. Claro que sí. Eso es lo más bonito. Y todo eso se devuelve. Claro que sí. Porque definitivamente ellos se dedican también a regalar alegría, al momento de mayor felicidad para cualquier ser humano es cuando te piden la mano, cuando te piden el compromiso y luego cuando te casas. Depende. Y el divorcio no. No. Pero dicen que están creando unos anillos para el divorcio. Pero el divorcio también te compramos el anillo. Si hay uno, ¿verdad? Me encanta, porque yo no sabía eso. Míralo. Listo. Cuando te divorcies, nosotros te compramos el anillo. Ya lo va a tomar en cuenta. Porque también compramos otros. Así que ya saben, hasta los anillos de divorcio los pueden conseguir. El anillo de divorcio también lo pueden pedir.